La fábrica Primero se ven las vías de hierro que, a colpas de dinamita, se han abierto un camino en medio de la fábrica. Según se cuenta, millones de muebles de todos los tamaños y todas las épocas. Cientos de obreros especializados transforman los muebles en planchas, luego en troncos y después en árboles. Y mientras tanto, otros equipos los plantan en las llanuras alrededor, así se convierten esas planicias en bosques. Gracias.